En desarrollo de acciones enmarcadas en la Estrategia Integral contra los Delitos que Afectan la Seguridad Ciudadana, uniformados adscritos al segundo distrito, lograron en las últimas horas la captura de un hombre por el delito de hurto y homicidio. Es importante resaltar nueve capturas por diferentes delitos, entre ellas una por porte ilegal, y se trata de una persona también vinculada al hurto de personas acá en el municipio de Tuluá. Después de que fuimos informados por parte de las unidades o de la comunidad como tal, la unidad del cuadrante y de turismo de nuestro municipio, se inicia una persecución donde esta persona se logra capturar, se inmoviliza la moto y se incauta un arma de fuego tipo pistola, con la cual está vinculada al parecer en otros casos de hurto. Al parecer esta persona estaría relacionada con otros delitos de homicidio y hurto calificado en la ciudad de Tuluá. Es importante mencionar que esta pistola también se encuentra vinculada años atrás en un caso de homicidio acá en el municipio de Tuluá. Se manda el experticio técnico y esperaremos que otra información podemos recibir de esta arma de fuego y de esta persona también vinculada a los casos de hurto a personas acá en el municipio de Tuluá. En aplicaciones a la estrategia institucional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, fueron capturadas varias personas, al igual que otra persona por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Las otras capturas por el tráfico local de estupefacientes, que es una prioridad para la Policía Nacional y el Gobierno Nacional, y hay otras por recursos naturales, que también fue capturado en la vía que conduce al corregimiento de Tres Esquinas, por el tema de un corte de caña brava, que también nos corresponde como policía, atender los requerimientos en los temas de recursos naturales o del medio ambiente. Gracias por ver el video.